El señor Nobunaga está prisionero en Kioto, debemos rescatarlo para restaurar su honor. Muy buenas a todos paladameros, paladameras y gente de bien. Bienvenidos un mes más a Paladamer Next Month, ese programa doblado al castellano, dialecto central de España, donde ninguna S y donde ninguna D es ignorada, incluso metemos la de Colacalo. Y ahora, para que nos entienda el pueblo llano y analfabeto, pasaremos al Andaluz. Muy buenas, bueno, mientras presentaré, yo aún manteniendo mi perfecto castellano, a don Sergio, muy buenas, caballeros y señoritas, y a doña Lara. Buenas tardes. Este espacio ha sido patrocinado por Ciudadanos. Voten. Y ahora sí, hablamos normal corriendo. Es muy difícil. Ahora somos Ciudadanos de Lucía. Ahora costamos el peso, eh. Bueno, como siempre, en Paladamer Next Month, ya lo sabéis, es ese programa donde, eh, recopilamos, vamos, iba a decir, recopilamos. No, anticipamos los lanzamientos de videojuegos, los videojuegos más importantes, los que más van a llamar la atención del próximo mes. Correcto. Y, en esta ocasión, normalmente llevo la batuta yo, pero hoy la va a llevar un poquito más serio porque es el que se ha encargado de recopilar las noticias y, bueno, tendrá un poquito más ideas y así no queda tan putre. Me obligaron, además. Me han metido en mano. Me obligamos última hora al pobre. Y, pues nada. Vamos a empezar. Venga. Tenemos a primerísimos de mes, Fallen Legend, Rise to Glory, que es un porta-switch. Ajá. Era de un juego que ya salió creo que en PS4 y PlayStation Vita. Ajá. Y ahora van a sacar en Switch, dando a entender que como Switch está muerta que lo pasan a Switch. O sea, la PS Vita está muerta, lo pasan a Switch. Espérate. Espérate, ¿cómo la PS Vita está muerta? Pero vamos a ver, espérate. ¿Quién abandona PlayStation Vita para esa Switch, por favor? Nadie. Este juego yo de primera o más es un core de estos típicos RPG. Ajá. Un rol clásico. ¿En donde? Sí, en donde. Y a mí me recordó mucho a lo que es el estilo que mucha gente conoce de la Dragon's Crown. No sé si se acuerda, el de la maga tetona, famosa. Sí, sí, sí. Y vamos, no solo la maga tetona, sino también los guerreros, que tienen una musculación ahí exageradísima. Pues ahora no sé si será de los mismos, pero a mí visualmente me recuerda un huevo el estilo artístico. Pero este veo que es por Commandos, ¿no? Sí, es como... Que no, porque el otro es... Sí, el otro es... Catedral. Sí, exactamente. Y este es más eso, es más rol clásico, de ir pulsando... Sí. De hecho va como... ¿Va también por timing? O como... ¿Cómo va? Ah, sí, es verdad. Porque no sé por cómo, si no miran los botones, si tiene componente de timing o... Lo que parece es que se rellena como... Sí. Tú manejas un personaje. Sí, sí, que también es la verdad. Y ese personaje tiene tres habilidades, que se ve arriba a la izquierda. A ver, ahí viene el trailer. Y los otros, a lo mejor según cuando le pulse, cuanto más cargado, más poderosa la técnica hace, ¿no? Sí. Vale, vale. Y le pinta, no sé, algo de eso. Ajá. Al igual que tú tienes otra habilidad, a lo mejor ellos cuanto más cargado, mejor habilidad hace. Vale, me acuerdo. Y eso, un juego de error clásico, viene para Switch, yo creo que queda muy bien con lo que es la Switch. Sí, sí, sí. Eso, vamos, por tanto este juego puede funcionar muy bien. Sí. Por eso digo, en PS4 a lo mejor no calzaba tanto, pero en PS Vita por ejemplo quedaría muy bien. Sí. Y este Switch, pues yo creo que es un buen port. Vale, guay. Y está, para quien le interese, vale un lecho. ¿Cuánto cuesta? ¿Lo espera por ahí? No, no. Por aquí, no por el precio, pero vamos. Porque supongo que Switch lo venderán super a un juego nuevo, conociéndole. ¡Hijo de puta! Puede ser, puede ser. ¡Hijo de puta! Y damos un salto del 1 al día 5, que el día 5 viene cargadito de juego, eh. Y empezamos con el nuevo Black Blue. Ya tengo el bello dictado. El nuevo Black Blue, el Cross Tag Battle, que es un juego de Black Blue que muchos conocerán a la saga, que a su vez integra a otras sagas, como puede ser Persona, la de RWB. ¿La integra o la invita en plan, invita y ya está, pero luego va a su rollo? Yo creo que es invitado. Claro que sí lo ha invitado. Vale, vale, vale. A ver si van a ser Goron Crow o sobre raro en la historia. No, no, no. Vamos, se ve eso. En la imagen se pueden ver algunos personajes del Persona, del Red, White, Blue, Yellow creo que también. Lo que se llama así, vamos, es R-W-B-Y. Exacto. Y... Venga. Pinta como Black Blue, vamos, tiene buena pinta y tal. Pero después hay una cosa que corta mucho el rollo, y es que... El catálogo digamos de personajes son 40, que está bastante bien y tal. Pero son 20 gratuitos y 20 que llegarán a partir de DLC, pasos de temporada y esa mierda. O sea... Más de la mitad de los personajes, si es que es más de la mitad de los personajes, es DLC. Filosofía Street Fighter. Y a su vez hay otros, que son 3, que si reserva el juego te lo dan gratis, pero si no lo reserva, tienes que joder. Tienes que comprártelo. Pero la cosa, estos personajes... Llega... están ya en el juego? En plan Street Fighter. Yo supongo que sí. Estarán dentro del disco, ¿no? Seguro. Es que esto es una mierda. Es una mierda. Este iba a decir, bueno, si los traen eso en plan... Bueno, es que aún así, tío, es que son de alzas preparados. Que no mola una mierda. Y aún así, eso es que aunque tuvieran que desarrollarlo después, es que las chichas de un juego de lucha son sus luchadores y tal. Que te cuesta ir meterlos gratis. Mira... Nintendo. Con el ARP. Con el ARP, por ejemplo. Algo así, coño, eh. Claro que por lo menos ellos lo han dado gratis y ya está. Yo creo que por lo que cuesta el juego ya de por sí sacan su rentabilidad. Y además eso es... le saca duración a... quiero decir, le saca rentabilidad... Alarga el juego, ¿no? Al meter personajes más bien. Y es que eso, los juegos de lucha que dependen mucho de los personajes y tal, que siempre te muere la variedad. Que hagan esto, pero bueno. Ellos verán a ver si les sale bien o les sale mal, ¿no? A ver si se mueren. A ver si se mueren. A ver si se mueren. Muerte. Proof Tag Battle para PC, PS4 y Switch. Y ahora nos vamos al mismo día. Sale On Rush. Un juego de Kodemaster. Que es así como un Motor Storm. Que es un juego de carrera de coche, pero así muy rollo arcade. Es lo típico eso de carrera de coche. Pero se ve como muy alocado porque van como por el desierto, por las rocas. Que puedes tapiar, ¿eh? Sí, se pueden pegar ocio entre ellos. Se ven escenarios de moverse rápido. También pueden usar motos. Oh, coño, sí. Es como un Mario Kart realista. Sí. Como si en Mad Max hicieran carrera. Sí. Sí. Pero si en Mad Max ha sido carrera. O sea, Jack and Star Trek. Sí. A eso me ha recordado. Jack X. Estamos viendo Jack X. Se pueden pegar ocio en los coches. Jack X2. Modo realista. Y vamos, tiene buena pinta de lo que es dentro de los coches de los juegos de coche. Y va a salir para PS4 y Xbox One. Oh. Sí. Tú también. Oh. Bueno. Y ahora, el mismo día, tenemos una expansión tocha del juego Tilder Scrolls Online. La caída del verano. Los antiguos pergaminos en línea. La caída del verano. Así dicho sí, suena muy japonés. Pues es eso. Trae una nueva expansión de Tilder Scrolls Online. Recordamos que el juego de pago mensual pasó a pago único. Así que está bien que traigan sus expansiones. Y al parecer va a añadir una nueva isla. Que es la isla de Estivalia. Una nueva historia. Nuevas árboles de habilidades. Vamos, que es una expansión de la que diríamos... La isla de Estivalia no estará relacionada con el verano, ¿no? Con el verano. Es la isla de vacaciones. Porque, vamos, me petaría el cerebro. Y nada, vamos. Y desde el Scrolls Online, ¿cómo va? Lo juega gente y eso o...? Yo creo que sí. Yo creo que desde que quitaron el pago mensual. Sí, claro, claro. Porque antes tenía que pagar mensual. Era como el wow y tal. Sí, eso, sí. Pero es una cuestión de pago único. Ah, vale. Yo creo que desde que esté de pago único, hay bastante gente que... Ah, vale, vale. Aquí se mola más. Sí, yo he visto que se ha movido bastante y tal, y coño. Si te gusta el de la Scrolls Online, pues mira. Siempre está guapo. Tener la opción y ya. O sea, que además luego sacarán dinero con skin y tontarías. Sí. Y aquí está eso que... Mola ver también que están sacando cosas que no lo están dejando amar y van sacando su contenido. Bueno. Y va a ser para PC, Mac, PS4 y Xbox One. Eh, pero ¿por qué metes el Mac aparte del PC? La que me disteis con eso en su día, ¿eh? Que ahora de repente anda lo que más dejamos aquí. Claro, yo lo he puesto porque he seguido yo. Siempre que hago algo, sigo como lo hace Adri. Claro. Tampoco caerán muchas de estas. Vale, vale, vale. Tienes respeto. Siguiendo el libro de estilo de para dame. Sí, sí. Me gusta cambiar mucho. Y el mismo día, llega Vampyr. Que es el nuevo juego de los creadores de Remember Me y Life is Strange. Ajá. Y la verdad es que el juego tiene bastante buena pinta. Ajá. Ajá. Bueno. La verdad es que no me acuerdo. Pero yo creo que si ibas con un vampiro, ibas sobre los dilemas de mato o no mato. Yo creo que es una mica de eso. Tiene bastante buena pinta. Sí, sí. Encarnar que es un rey es un vampiro. Ajá. Eso de que siempre que piensan tus decisiones de tal vez tan guapo. Ajá. Y este juego parece que está... He estado buscando y Vampyr es vampiro en sueco. ¿En sueco? En sueco porque gana en inglés Vampyr y me quedo en plan Vampyr. ¿Por qué Vampyr? En sueco. Que sueco. Y va a salir para PC. Aunque sea un vampiro en Londres, ¿no? Jajajaja. Va a salir para PC PS4 el equipo One. Es una pena que no salga a... En Switch. Otra mierda. Y de nuevo, el día 5... No son imparciales. Ya... El último juego del día 5 que son cinco juegos. Y si este se vuelve a retrasar ya no lo sacamos, ¿eh? ¿Eh? Esto es más pesado en Little Wii Academia. El Warhammer... El Warhammer 40.000, Inquisitor Martyr. Que hombre, no creamos que se retrase porque como ya vimos en noticias de la voz pasada... Lo estuvieron explotados. Lo estuvieron trabajando 80 horas a la semana. 80 horas a la semana. Están venidos todavía. Jajaja. Y eso es otro Warhammer... Martirio de Guerra. Martirio de Guerra 40.000, Inquisición Martyr 3DHD... Vamos a decirlo en castellano. Unknuckle. Martillo de Guerra 40.000, Inquisidor Martirio. Jajaja. Así. Y eso es otro Warhammer 40.000, que son un juego de acción y rol estilo Diablo. Y ahí está, para quien le muere el universo de Warhammer, pues supongo que sea un poco más que bienvenido. Y más sabiendo que han tenido explotados los trabajadores. Jajaja. Va a llegar a Switch y además llega con su edición coleccionista y todo, que llega a España también la edición coleccionista. La edición coleccionista va a costar 40 euros. No está mal, está viendo que traer el juego, una caja... Claro, estás pagando por la edición coleccionista. Sí. El videojuego, la caja especial, la banda sonora, el manual de instrucciones rollo años 90. Sí, pero con 40 euros por la edición especial está bien, la verdad. Una cajita metálica numerada exclusiva. Y viene el juego. Y viene el juego, no comer de zombies. No comer el estilo P.K. Y la cosa que viene la caja de metal con el estilo del cartucho negro. Eso está gracioso. Eso en realidad es como Sonic Mania, que también traía algo sin rollo cartucho. Viviendo traía el código para bajar. Y lo que mola es que, claro, no es una remasterización de los píxeles, no. Es una remasterización del juego bien hecho, en el 103D y tal. Porque el juego antiguo era en píxeles. Sí, era... Hostia. Era muy... Sí, era... Que está remasterizado bien bien. Pero esto otro juego. Sí, sí, es. Totalmente, hostia. Han decidido quitar los píxeles para ponerlo en modo... Claro, coño, hacerlo bien, ¿no? Pues eso está bien. Pero vamos. Pero a un cambio bestial. Pero vamos, esto es joder. Plotwist. Yo en realidad creía que iba a ser juego antiguo, ¿sabes? No una remasterización. Claro, pero aquí habría que guardarse los plotwist. ¿Y incluye el juego antiguo? No, el juego antiguo no. Vamos, un remaster este. No, pero a ver, es bueno lo que me tienen también. Sí. ¿Cómo se ocupa una mierda? No lo sé, a lo mejor... Como en el Monkey Island los remasteres esos que te dejaban poner los gráficos antiguos. Te los tengo pendientes para jugar los... Sí, vamos, que esta remasterización ya llegó a PC. Sí. Y ahora eso, ahora es para Switch. ¡Eh, mira, mira, mira! En el trailer. Se ve que lo puede jugar, ¿no? ¿O es como una demo? Que hay como... Que hay como... Que te enseña como la máquina arcade y parece... Oye, ¿y esto cuánto costará si no vas la edición coleccionista? Bueno, de todas formas que sí, hago un juego nuevo, o sea... Vamos, no es nuevo, es un port de uno de PC que sacaron ya. Ah, vale, vale. Y el Xbox One creo que también. Pero para usted iba a decir... Tras ver lo que se le han currado, veo justificado que te comen cuenta. Sí. No, además... No, 40 pago con la edición coleccionista. Está bien. Sí, sí, bueno... Oye, que hay como un juego nuevo. Sí, sí. Y es eso, que llega de... Creo que sale para PC, Xbox One, Game of Play y 4, vamos, no sé... Vuelve a casa, digamos, porque este juego originario era el Super NES. Claro. Así que se vuelve a casa y está bien. Qué bonito. Vuelve a casa por Navidad. Y el mismo día 7, sale... Antonio. MotoGP 2018. El típico anunciado de... Estás quedado solo. Y a eso, MotoGP 2018. 2018, ya. Bueno, a eso le juego... MotoGP 2018. 2018. Yo tengo uno en Play 2. La verdad es que está... No sé. No me gusta ver motos, pero hombre, es un juego de motos. Los juegos de motos son divertidos, ¿verdad? Y... Vamos, yo eso. Solo tengo el de Play 2 y no me hace falta más. Porque realmente... Son los gráficos los únicos que cambian en realidad. Sí, claro. Y los nombres de los pilotos, hombre. A meter las marcas mecánicas y machucas. Esto es como los FIFA y todo eso, que van mejorando poquito a poco. Y... Pero bueno... Mmm... Que eso. Que para que le gusten los juegos del este estilo, pues está muy bien. Sí, además salen bastantes consolas. Estas... ¿Traen las tres divisiones? O solo traen la de 500? Y de... O de... Porque, hombre... Eso... Eso no sé yo... Incluirá todos los pilotos y competiciones de la temporada de MotoGP. Con 19 circuitos oficiales. Vale. También se ha añadido un nuevo sistema de maderaño y un entorno de competición más profundo y realista. Entiendo entonces que sí, que tendrán los 125 y los 150. Sí. Porque si dices todas las competiciones... Claro, no se refiere a eso. Y lo guapo es que sale para bastantes consolas, sale para PC, PS4, Xbox One y Switch. Y bueno, sale para la otra. Así que hay opciones. Y ahora, el día 8... Pasamos con uno de los juegos que más me ha gustado a mí del mes. Es... Happy Birthdays. Happy Birthdays. Qué maravilloso. Es tan colorido. Sí. Es colorido, es muy bonito visualmente. Y... No sé. Me interesa mucho la mecánica porque dice que... Es como que tienes que querer evolucionar la vida de un planeta. Ah. Desde dinosaurios hasta la propia humanidad. Ah. Y... Pues que pueden salirte evoluciones naturales o pueden salirte criaturas fantásticas. Tú que es lo que vas haciendo. Es como Dios toqueteando el medio ambiente y según lo que vas tocando a... Sí. Puedes modificar los aspectos, la geografía, la climatología, puedes ir poniendo cosas... ¿En el trailer ahí? Sí, sí, sí. Puedes poner ahí que todo el latino sea espalda. Sí, sí. Y que los chungos de instituto japonés se enfrenten con un mamut. Y van pintando hasta agua muy graciosa. Oye. Cuidado que... La peli de 10.000 a.C., según esa película, las pirámides se construyeron utilizando mamuts. Ser rigor histórico, bro. Sí, en serio. Una coña. Una coña. Llega un neandertal, que por supuesto representa al americano. Llega a Egipto, que son todos moros. Porque Egipto eran moros. Y... Y están eso, construyendo los moros. Tienen esclavizado a gente. Y están construyendo las pirámides con los esclavos y con mamuts que tiran de las piedras. Maravilloso. Canela, eh. Este juego es una versión revisada y mejorada de uno que existía ya, que era The Beachy. Ah, coño. Ese sí me lo conozco. Vale, vale, vale. Tío, Adri. Sí, coño. Ese es el hombre. Ese yo creo que nos trajimos aquí. Sí. En su momento. Puede ser, sí. Claro, es que me suena, digo, me suena de haber hablado de uno parecido. Pues mira, es la versión mejorada y revisada. Ah, vale. Consola que añade bastantes cosas. Además eso ha cambiado hasta el nombre. No sé qué. HD. Y va a salir para Switch. Vale. En exclusiva. Y el mismo día, el día 8, tenemos Nobunaga's Ambition Taishi. La ambición del señor Nobunaga. El señor Nobunaga está prisionero en Kioto. Debemos rescatarlo para restaurar su honor. Si sabes de dónde es esa frase, era una buena persona. Es de PlayStation 4 y PC. Y sigue la tónica. Parece que esta saga juega bastante famosa entre bastante gente. Yo personalmente no la he probado. Y es pues un rollo... Yo lo que he visto parece así un rollo Total War. Que es estrategia militar. Sí, ya estáis unos cuantos. Lo que pasa es que no son muy sonados aquí en el siguiente. Sí, pero lo guapo de Nobunaga es que no solo se centra en lo militar, sino que también tienes que gestionar las instalaciones de producción, las rutas comerciales... O sea, como el Total War. Como el Total War. El Total War no tiene rutas comerciales, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Rutas comerciales tiene una ciudad igual? Bueno, con rutas comerciales no. Tiene la gestión de la ciudad, eso sí. Claro, la gestión de la ciudad sí. Pero rutas comerciales con otros de la ciudad, ¿no? No, eso sí. Bueno, hace acuerdos comerciales con las otras facciones. Y te da más dinero. No, no, no. Y según el nivel de tus mercados, pues va ganando ahí más partes. Pero es más escutece, es más realista. Sí, sí, sí. Y tal. Y además tiene un sistema de decisión donde cada oficial dispone de su propio conjunto de aspiraciones que planbarán como actuar en una determinada situación. Y el estilo de juego cambia en consecuencia. Es decir, que cada general que contratita tiene una mentalidad y actúan de una manera u otra. Ah, sí. Eso también es Total War. Ya. Y vamos, eso es un juego bastante completo. Sí. Y aquí le muere la estrategia japonesa sobre todo. Pues mira. Aquí está el Nomunaga nuevo. Maravilloso. El mismo día 8 trae uno que a Ladri le encanta. que es Shushi Striker The Way of Shushido. Esto es la estrategia de la estrategia. Va a salir para Switch y tras DS. Ojo. Un lanzamiento multiplataforma. Triple A. Qué maravilloso. Oye, por cierto, existen los doble A. Porque hablamos del triple A. ¿Y dónde está el doble A? Porque entiendo que el A es el indie. ¿Dónde está el doble A? Bueno, como el primer mundo que salta del tercero. Claro, no, pero yo siempre he entendido que México todo esto es segundo mundo. Así. Eso es tercer mundo. Honduras, Nicaragua. No, coño, tercer mundo. Lo que sé, Somalia. Gente sin zapatos. Pero... ¡Gentes sin zapatos! Pero... Pero este juego es que... Es bastante maravilloso, eh. Tiene unas mecánicas bastante complejas. Sí, sí, sí. Porque te enfrentas como a nazis. ¿Un nazi? Sí, te enfrentas como un nazi. En el trailer, lo que lo estoy viendo. Te enfrentas a una waifu de pelo rosa. Sí, sí. A un tío cancha. A un nazi, coño. ¿No ves? Pero eso... Ah, sí, es verdad. Un nazi come sushi. Y nada, es como que tienes que hacer combinaciones con los sushi y lanzarlos. No sé, es muy raro juego. Sí, sí. La verdad es que yo no entiendo muy bien la mecánica. O sea, entiendo que es de timing y de... Yo no sé, entiendo el sistema que va de timing y puntería, pero... Sí, además tiene como mascotas, no sé, ¿eh? ¿Ves? Aprender el nazi. Sí, verdad. Y aquí en general nazi. Y es como eso, como de habilidad. Este juego tiene pinta de que no tener un meta bastante exigente. Eso es. Porque tiene además las mascotas, tiene aquí la tiesta que te va... Te imaginas que esto se vuelve competitivo. Pues cilipinta, ¿eh? Si se vuelve en el último 2... Mira, es que... Otro tía nazi, ¿no? Es como... Es como un militar, ¿eh? Es un olor profundo y todo. Ahí tiene el LOL y todo, o sea, ahí para todos los colores. Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Y aquí tenemos The Way of Shushido. Shushi Striker. Maravilloso. The Way of Shushido. Apunta a ese nombre en nuestra vida. Recuerdenlo. Como Python Wars, ¿eh? Y ahora vamos con una noticia gorda. Que no es un juego como tal. Pero es para avisar de que el mes que viene... Claro. Se viene ya de 3. Dios mío. 2018. Oh, Dios mío. Y nada, queríamos traeros aquí un poquito lo que es la... Las conferencias. Que vamos, ya haremos nosotros... Las primeras impresiones, las razones y esas mierdas. Pero vamos a deciros cuándo son. Intentaremos hacer como el año pasado una razión. A ver si la colgamos esta vez más tiempo. EA será el 9 de junio a las 8 de la noche. Vale. Microsoft el 10 de junio a las 10 de la noche. Vale. Bethesda el 11 de junio a las 3 y media de la mañana. Square Enix el 11 de junio a las 7 de la tarde. Ubisoft el 11 de junio a las 10 de la noche. El PC Gaming Show que se hace una mierda. El 12 de junio a las 12 de la noche. Sony el 12 de junio a las 3 de la mañana. Pero ya que nos vemos la de Ubisoft pues agotamos 2 horas más y nos vemos el PC Gaming. Sony el 12 de junio a las 3 de la mañana que se duele. Porque es una de las gordas y a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, tío. Sí, sí. Pues vamos a ver. Se queda a las 7 de la tarde para ver cuál es la Square Enix y a partir de ahí... No, empieza el sábado. El 11 es lunes. Y lo tomas por culo. Y el 12 es martes. Y lo tomas por culo. Qué bien planeado. Lo siento pero esto lo va a reaccionar en directo su puta madre. Y Nintendo el 12 de junio a las 6 de la tarde. Y el martes a las 6. Lo va a reaccionar en directo su puta madre. Lo siento. Supongo que haremos... Review. Hacemos review. Hombre, de AI y de Microsoft. Que Microsoft Siri suena... Sí, bueno, eso sí. Vale, eso sí podemos... Que se pueda cubrir. Y si podemos alpalmar con VZD. Sí, eso sí. Pero la otra le dan por culo, eh. Ah, no, con VZD no podemos alpalmar. El 11, ¿no? Porque VZD a las 3 y media del lunes, ya. Ah, vale. Hostia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Electronia y Microsoft, tío. Y Microsoft tampoco porque supongo que tú... Eso es el domingo, ¿no? No está. O sea que... Yo paso cada vez más que para Electronia. Sí, sí. Sí, claro, la verdad. Haremos una review. Ese mismo fin de semana comentaremos todo. Eso es. Haremos una bonita review. No os preocupéis. Pero bueno, ahí están las conferencias. Usted me ha extrañado Sony el lunes a las 3 de la mañana. Yo creo rabio de mierda. Sí, sí. El anteriormente has tenido más en el fin de, ¿no? Yo me acuerdo que... Y Sony era por la tarde, creo. O sea, yo creo que la única que se salió del fin de fue Nintendo. Creo que fue de la última. Sí, Nintendo siempre es la última a las 6 de la tarde o así. Eso, pero que fue ya entre semana. Pero la otra... Quiero que la al fin de semana, coño. Sí, es. No, es raro, es raro. Ya, mi mierda, tío. Es que se te quitan la gana de... Es que yo creo que la mayoría de esto sería... Cada vez con la amiga hacéis una maratona y tú el día. Claro. Os pedís pizza. Luego os pedís más mierda por la noche y ahí tú 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 tú. Tú el día viendo lanzamiento. Eso sería lo guapo, tío. Sí, pero bueno. Pero nada. Esos hijos de puta periodistas quieren dormir. Los periodistas. No creo que sean los periodistas. No lo he puesto. No, ya, pero quiero decir, como quieren que ir los periodistas, tienen que ir la gente a probar las cosas, pues hay que ponerle un día separado. Pues no me gusta. Yo quiero ir los de maratón. Hombre, no son días separados. Es del nivel 12. No, ya, pero quiero decir, que no, que debería ser una conferencia, una hora de descanso, otra. Claro, una de atrás y otra. Así está el día. Por la mañana temprano, ¿no? Exacto. El día de la E3, ya está. Y luego el día siguiente, pues que juegue la gente y pruebe los juegos. Que en realidad eso sí podría ser. Claro que sería lo guapo. Porque sería para los que lo quieren ver. Y luego ya el resto de días, pues venga, probar con los periodistas y esto. Supongo que habrá alguna mierda también de que entre compañeros puede haber más de X tiempo de esto. Es que además, esto sería algo guapo porque no te da tiempo a reaccionar. Porque fíjate lo que hizo Nintendo con el Metroid 4, que por supuesto lo metieron ahí corriendo. Sí, sí. Porque eso fue, porque tuvieron tiempo para reaccionar. Yo creo que eso es que vamos, que no tienes tampoco, que no te dejan, que vamos a tener que haber un mínimo entre conferencia y conferencia, rollo por qué no se desolapen unas a otras. Una hora. Una hora también. Una hora te da tiempo a despejarte, a hablar de ello un poquito. Hacerte la paja con Microsoft. Hacerte la paja, y luego ya la siguiente. Y ya recargarlo. Pero bueno, ahí están los horarios. Ya haremos lo que podamos. ¿Cómo los horarios de clase, tío? Claro. Y el 12 del 7. Tenían incluso menos descanso ahí. El mismo día que empieza el E3, tenemos Jurassic World. Bueno, descanso no tenía. El reloquito te trataba de venir profesor. No, no, el recreo. Por favor, por favor, Adrien. Ah, perdón, perdón. Jurassic World. Evolution para PC, PC4 y Equipo World. Es decir, Jurassic Park, Operación Genesis 2. Sí. Escúchate. Que es una lástima. Yo siempre me saco una lástima que tengo que usarla para Switch. Bueno, coño. No sé. Bueno, sí. ¿Cómo de gestión y todo eso? Pues si te pegas llevarlo en un... No, María. Que bueno, eso. Bueno, a los que no lo sepan, es... Jurassic Park, Operación Genesis. Era un juego basado en la película Jurassic Park. Que era de gestión de un parque, en plan... Zooty-kun. Pero con Jurassic Park. Y yo lo que me hace gracia es... Y este trae es de la nueva peli. Y luego... Que te lo presenta, ¿no? Sí, te lo presenta el... El de Jurassic Park, tío. Te lo presenta el autor Ian Malcom. El autor Blue. Que no sale de Jurassic Park los dos. Y, por cierto, la... De verdad, mira. Yo soy súper, pero absurdamente, fan de Jurassic Park. Pero no voy a pagar por esta película. Y yo... Habría pagado dos veces por Jurassic Park 1. Porque era... Me daba la impresión de que era cine Z. Cine de serie Z. Pero he hecho con mucho presupuesto. Que... No sé. Tenía a su gracia. Tenía a su encanto. Pero esto... Es que no quiero... Mira, os digo una cosa. El trailer os cuenta la película, ¿vale? Si queréis que os cuente la película, me da ese trailer. Y decime si suena una puta mierda. ¿Y qué van a hacer? Pero... Y yo... Pero puta mierda. Te lo juro, puta mierda. En serio. Qué asco. Es que no quiero hacer spoiler aquí a la gente, pero... Porque es que el trailer no es spoiler. Y se dicen que es mejor que la primera, pues... No lo va a ser. Es que... No, no. Es que eso no hay que volver cogiendo. Te lo aseguro. Sí. Ahí está. Yo ahora sí, War Evolution. Ya hablamos de él hace poco. Y tiene pinta esta voz. Sí. Ahora... Llega el 12 del 7 para Switch. Yonder, The Cloud Capture Chronicles. Yonder, las crónicas del cazador de nubes. Es un juego que salió para PS4 y PC. No puede ver a reafirmar que Switch es tan poderosa que todos quieren estar en ella. De hecho, me suena este. De hecho, me suena este. De hecho, me suena a ver. O no, no, no. De este no es este. Y es un juego como de exploración, de mundo abierto. Que tiene estaciones cambiantes, ciclo de noche y día, ocho ambientes para explorar. Y en cada ambiente tienes como que vende ese aceite de la oscuridad. Digamos que caer en cada zona y oscuridad y tienes que derrotarla, digamos, para liberar a la isla. Sí. Es un juego de supervivencia. Tú planteas tu granjita, tienes que ir recogiendo recursos, ¿no? Sí, pero a la vez tiene historia. Ajá. Digamos que cada de esas ocho zonas, creo que era que cada una estaba como maldita o tenía una cosa mala oscuridad. Pero tenías que como explorarla, ¿no? A la parte sobrevida. Y tenías que ir limpiando de oscuridad la isla. Supongo que al final tendrás de estos... O sea, es como, no sé, me recuerda también un poquito el buen estar, ¿no? Solo que tengo que estar más... no tiene historia, ¿eh? Bueno, ya, pero tienes que hacer ciertos puntos para ganar la partida, ¿no? No tenías que... Pero este me recuerda a mí más, rollo... Por poner un ejemplo que no es tan sencillo, el Breath of the Wild, rollo que tienes cosas... Puedes pescar, puedes cocinar, puedes hacer cosas, pero a su vez lo que tienes que hacer, aunque tengas mucho que explorar, a su vez la emisión es quitar la oscuridad de las ocho zonas. Sí. Claro, yo creo que a lo mejor al quitar la oscuridad de las ocho, incluso te sale un jefe final... Sí, pero eso, me da impresión de que aquí por cojones tienes que comer, tienes que satisfacer tu necesidad o te mueres, ¿no? Sí, yo creo que sí. Supongo que eso te va a ganar. Además de supervivención. ¿Sabes cómo, no sé? Además eso, sale con el paragueto... En vez del parapente ese, pues... ¡Con paraguas! Como en Digimon World, que no te puedo olvidar de llevar tu Digimon al baño, pero tiene que pasar el territorio. Y esta tiene vida tan gracioso, y a la vez que es un juego para subir, bastante guapo. Oye, una pregunta. En el juego nuevo este que sacaron en estilo Digimon World, ¿los urinales portátiles se los siguen comiendo o se los ponen? Hostia, yo creo que, si recuerdo bien, yo que lo he jugado, me parece que se... que sale como una... se cierra la pantalla. Ah, vale. Salen como... Para la intimidad. Para la intimidad Digimon. Vale, vale. Se la estoy dando un pañalito para que... Sí, para que... Una... Una palangana, ¿no? Para que... Sí. Imagínate, uno de los tipos mega, que son caballeros y super grandes. Echando ahí un pedazo... De la surina al portátil. El Omnimon, que hay tu elegante... Disculpe. Voy a... Voy a cagar un truño por mi metal. Voy a quitarme esta pieza. La arboluda. Y vamos, ahora... El 14 del 7. Vale. Con un juego bastante interesante que es Dayland. Es un juego español. Y es para PS4 y... Pero... No, PS4 no. Pero... Español de... De Madrid, vale, perfecto. Más español no puede ser. Es muy... Y es un juego que a mí me ha llamado mucho la atención. Se ve muy chulo. Es como que un niño cae en... Planeta. De repente. Que a mí me recuerda mucho al Principito. Yo voy a volar al niño así de estar en el planeta él solito. Eso. El niño cae como un grito y cae en la isla. En el planeta. Y tienes pues que sobrevivir. Con tus recursos y tal dentro de la isla. Pero a su vez... Pues hay misiones. Por ejemplo... Llega una muchacha que es como un explorador del espacio. Y te dice... Hostia, mira, no sabía que estaba aquí. Y ella te va mandando misiones. Creo que más adelante podría visitar otros planetas junto a ella. Buscas fechas a ver... ¿Quién se copió de quién? ¿El Principito o este? Y eso es como de supervivencia. A ver, tienes también monstruos. Después va como otro ecosistema que yo creo que será ahí a otra isla. O sea... Es Angry Bear. Esto y luego el Principito. Sí. Y eso tiene tu propia gama. Tu propio animalito. Y esa mierda está guapa porque eso como en esto. Pero... Vea, aquí está por ejemplo... Puede aterrizarte un cocinero de repente. Ajá. Y te pide que pueda intercambiar cosas con él. Sal. Mienta. Sí, mira. Aquí mismo lo dicen. Que el inicio está en el Principito. El libro de Samuel Superi. Será como a modo de esto. Sí. Y es un niño que vive en un plan de época pequeña y... Coño, está bastante guapo. Tiene buena pinta. Y he visto así en algunos gameplays rapidillo. Y mola. Y creo que fue presentado a los PC Talents. Mola. Y eso. Sobre todo eso. Porque el... Este se te queda pequeño lo que es... Lo que es el planeta. Pero si... Voy a dar hacia otro como se ve aquí en el trailer tal de... De Nievital. Pues mola. Porque van a poder ir viajando en distintos planetas. Y eso sí está guapo. Está chido. Sí, sí. Y ahí está. Mira. Un juego español que tiene buena pinta. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y ahora pasamos a uno de los géneros favoritos de Atri. Sí. El terror de susto de youtubers. Que es del Unesmine para PC el 15 del 7. Pero todos estos juegos me parecen iguales. Sí. Es un juego de terror psicológico. Que ha estado dos años. El proceso es... Psicológico. Todo dos años. Entre comillas. Ahí no tensión a las comillas. Porque si es de susto no es psicológico. Si es de sustito es físico. Que es una hermosa historia. En el que el agente del FBI, Deanne Catherall, perdió a su hija. Que fue asesinada a mano de una organización criminal. Vale. A modo de venganza. Y a pesar de esta tragica tragedia, pues como buen agente del FBI, como buen americano. Como buen agente. Continúa trabajando como agente. Hasta que lo rastran durante una operación. O puedes verlo desde el punto de vista de los malos. O sea, quiero decir, que igual no son los malos. Son una familia, una comunidad, en la que se defendió de una hija de un funcionario, de un perro del estado. Que venía a atacar su modo de vida. Entonces, se defendieron legítimamente y el estado ataca con toda su fuerza para tratar de destruirla. Con lo cual, lo rastran durante una operación para defenderse. El juego, digamos que es eso, que te despiertas ya en un lece psiquiátrico. Sí. Y digamos que los sustos no son cosas que pasan en realidad, sino que te han hinchado a drogas, alucinógenos. Ahhhh. Y las cosas que pasan son alucinaciones. Entonces tú estás en miedo. Tú puedes ir andando y sabes que no te va a pasar nada. Claro, por eso es psicológico. Porque es algo así. Tú puedes poner musiquitito de fondo en plan, ah, o sea que esto está en mi mente. Así que eso, juega con eso, con cosas que ocurren en la mente. Por eso digo yo, ¿te podrás matar? O solo serás sustillo así. Claro es que si te estaba diciendo eso, yo iría corriendo en plan, me la suda tú. O sea, supongo que habrá alguna manera de King Over, digamos. Claro, se meten los dos en enchufe, estas cosas. Se le va la olla ya y no puede seguir, eh. Lo que pasa en la cabeza de este... Un cuchillo jabonero en la barriga. No es la forma de suicidarse. Y ahora el día 15 del 7, llega Legolas increíbles. Hace tiempo que no tengo un Lego, creo yo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Desde el van... No. Es el van más lácteos. Creo que fue el Lego Universe ese que era como de portales. Sí, verdad. Y llega el Lego... Legolas increíbles. Que se promociona también porque va a salir los increíbles dos. Están aprovechando la película y el juego tiene pinta de eso. Esa como la de van Lego, pero tiene pinta de estar guapa. Año ya estaba de menos... La verdad es que cuando dejan de verlos lejos, dicen, hostia, yo da menos... El humor que tiene. Está guapo. Hostia, han hecho una pieza de bebé que le han quitado las piernas, básicamente. Sí, sí. Y es que me encanta eso porque las piezas son maravillosas porque tú ahora miras las del padre. Está petado. Tiene un Lego petadito. Esa es una de las que me han pedido para hacer eso, eh. Sí, sí. Es como los Legos personalizados. Tiene aquí el rosoro, el rosoro, ¿no? Sí. Sí. Alegrito. Tiene aquí los Legos de las máquinas. Tiene tiritas, está guapo. Mira, hay un Lego increíble para aprovechar la película y mirar. Es que, tío, esos escenarios tienen que diseñarlos. Eso con piezas. Piezas que quiere decir que tendrán sus simuladores para principitar y... Sí, sí. Estoy convencido de que lo hacen así. Y ahora, el día 15 del 7... Porque tiene acento de drogas. Tennis World Tour llega al fin a PS4, One Switch y PC. Por fin. Oye, qué casualidad. Ha tenido que salir el Mario Tennis para acojonar a todo el mundo y que la competencia... Sí, el mayor juego de tenis. Mario tenía tenido muy mala suerte de enfrentarse a este titán. Ustedes ya saben el mismo mes. A esta vez, a este mastodonte. A este Jumanji. Jumanji. Al que se supone que le habían cogido los movimientos, ¿no? Pero no se veía tan bueno. Y nada, la variedad de patadas que había. Esa, es maravillosa. Es increíble. Más variedad que el FIFA. Será el mejor Roger Federer de Roger Federer de Wester Roger Federer. Y nada, aquí está el Tony, el tenis World Tour este. Coño. No, bueno, se habrá hecho un juego de tenis, serio. Serio. Realista. 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 Realista, ¿me entendéis? Con personas. Imaginaos que se agradecería si encima hicieran bien. Tío, es que de verdad, es que lo veo... Mira, cuando mi tía se compró su primer ordenador, que me acuerdo que fue mi padre y fui yo a... Vamos, voy a explicarle un poco cómo se manejaba porque ya por entonces tenía poca idea. Y... Vamos, además era un ordenador potente en su momento. Ahora sería una puta mierda. Era un Windows... Creo que era, vamos, Windows 98, pero era muy puente en su momento. Y tenía de serie esto, un juego de tenis, pero yo te juro que no lo veo muy distinto a esto. En el movimiento y todo eso, en cómo se veía realista te juro que no lo veo muy distinto a esto. Y mira que dice que buscaba ser un simulador de realismo. Se la guau, guau. Tiene más realismo el Mario Tiny. Sí, pero es que era broma. Pero bueno, aquí está, otro jueguecito de tenis que yo creo que ha decidido mal el mes. Pero bueno, ahí está nuestro Megadon. Sí, la verdad que sí que lo decidió muy mal. Ahora, el 22 del 7 para PS4 y Switch lleva el nuevo Harvest Moon... Otro con graficazos, mejorado, ¿no? Porque yo lo veo y me recuerda a un juego de móvil, de tablet. Sí, yo lo que te he dicho de récord me recuerda a un juego Flash de Star Wars Game. Sí, sí. No sé, es que tú ves los Harvest Moon Antigüebia mucho con gráficos graciosos, que estaban muy simpáticos, más animes. Pero es que ahora de repente te ponen que esto parece... Es que parece que está hecho con el RPG Maker, así con texturas que se han bajado random... O el típico juego de Fibu... Sí, es grande, ¿sabes? Sí, sí. Además con las hadas estas que parece que son las de pago... Sí, sí. Compras todas de pago que te ayudan a poner las cosas... No sé, no me gustan nada, no... Mira que a mi Harvest Moon Antigüebia me ha llamado a la tensión y tal, pero... Me parece que se encarga un poco lo que son los gráficos. Sí. Pero bueno, aquí está. Y nuevo contenido se añadirá en forma de DLC y... ¿Y el contenido? Tendrá un pase de temporada. Joder, macho. Un pase de temporada para todos. Y ahora sí que sí, el 22 del 7, Mario Tennis Ace. Este juego si queréis ver cómo funciona solo tenéis que ver el Nintendo Direct. Que le dedicaron como diez putos minutos a eso. Al puto tutorial, tío. Qué coño, se quisieron un tutorial ahí en directo que no pegaba nada. Y nada, los Mario Tennis siempre han sido divertidos. Sí, sí. Y pinta muy bien, de verdad. Sí, yo recuerdo muy bien el de GameCube sobre todo. De haberle dado bastante. Y este creo que recuperaba también el rollo de... Lo que es las copas y tal. Hace las multiguadas también con unos amigos. Eso está muy guapo, el modo historia contra las AIA. Eso ha cargado, la puta raqueta. Sí, sí. Y es tan realista que es que incluso se puede romper la raqueta de la potencia. Jajaja. Y bueno, supongo que... No recuerdo, pero... Podían manejarlo con el Joyko. No. Porque era hombre de Nintendo. Bueno, no lo sé, pero bueno... La de Nintendo me extrañaría que no. Tendría sentido. Sí, sí. Me extrañaría mucho que no. O sea, eso lo haría muy guapo, pero pasas para changa. No para jugar en serio, pero pasas para changa y con el Joyko. También depende, porque no sé si tendrás que darle más potencia o más. Pero... Claro. También es cómodo para cogerlo a la vez, darle a la botona a la vez que lo mueve. Debería, debería. Espero que sí, eh. No lo sé, pero bueno. Ahí está. Claro, si lo coges con los dos Joyko uno podría hacer para manejar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Pues esto... No, te lo digo, sí. Más que con esto, es lo que me faltaba. Mira, mira. Mira. Además que se ve como super realista, ¿no? Sí, sí, sí. Que el tío da por la derecha y el personal por la derecha, y el tío da por la izquierda y la por la izquierda. Que sí, que sí, que este juego me lo compro. Es que para jugar tenis, tío. Más a la lista, pero que sí, me lo compro. Además, eso trae también lo típico de los Mario. Trae también sus minijuegos, sus jefes, sus aceleros que son distintos. Los turnos. Se ve mucho, se ve mucho el de Ginkyu y tiene muy buena pinta. Trae a Waluigi. Trae a Waluigi. Que Waluigi se supone que es su logrera, que apareció por primera vez en Mario Tennis, ¿por qué? Y va a jugar... Sin historia ni nada. Ya está. Es que... Nada más eso, el detalle de que si das por la izquierda. Peca por la izquierda. Y algo que falta también es que vendan el asesorio para raqueta. Que suena a Waluigi. Sí, sí, sí. Estaba gracioso. Y ya solo falta... Espérate que lo van a hacer. Trae un plantel interesante de personajes, muy variado, y el coño tiene buena pinta. Tiene hasta de Estela. Que está recién valor. No sabemos si están los ocho viejos de Bowser. Hijo de puta. Y... Nadie nos lo ha pillado, después lo explicaremos. Y nada, ahí está el juego, que es muy buena pinta. Y para mí creo que va a ser el Megadon Tennis. Y ahora vamos, el mismo día que Mario Tennis sale para PC y PC 4, New Gundam Breaker. Que... Para hacer un resumen, robots y waipus. Maravilloso. No hay nada, ninguna combinación mejor en Japón. Además es que los Gundam que son como pequeñitos, que se supone que son figuras. Depende. A ver, por ejemplo... Aquí se escucha la waifu, que es guapa. Por dios, que puta madre. Sí, son chiquititas. Sí, son como trajes, ¿no? Que se ven como... Que son maquetas de Gundam, ¿no? Que son maquetas de Gundam, ¿no? Y eso hace el Animu. Sí, sí, sí. Con sus waifu ahí guerreras... No sé si... O sea, son waifu... Son todos chicas, ¿no? Menos escotalmente, creo, ¿no? Claro, pueden tener senpai por cada senpai. Nada más que tiene todas. La opai, la que tiene pinta sundere, la de las gafas nerd... Sí, sí. Está completo, está completo. Y eso, en Japón la saga Gundam es famosísima. Y aquí es como de acción el juego. Es una temática escolar, bueno, aquí lo dice. Y nada, no hay más que decir. Es punta. Con la... Del... Si es verdad que... Vamos, me imagino que esta hora ya tendrá un tiempo que luego tiene que irse todo a estudiar. A ver, perfecto. O sea, los dos que están dando palos, luego van a dar... Y a Poromón. ¿Habéis que ir a Poromón? Coño, estás de gordo. Sale Día Poromón y todo. Y vamos, las combates de invitaron bastante chulas. Bastante detenidas. Y una de las cosas que más me ha gustado a mí de este juego es la hora de personalizar el robot. Que tienes piezas y tal, y vas eligiendo las piezas. Sí, en plan negro. Sí, que eso siempre mola de... Pero es verdad que... Pero hay... A ver... Tiene una perspectiva que te iba a decir. Me parece falsa, pero cuando piensas... Es un juguete, no es falso. Exacto. Lo que pasa es que... Es tamaño... O sea, ¿son juguetes o son tamaño real? Ah, no, no. Son juguetes. Ah, vale. Entonces mola. Claro. Y por eso tu forma es el tuyo, porque yo supongo que será... A lo mejor. De combatre a lo mejor entre alumnos, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y claro, tú tienes tu robot y el alumno tiene otro. Claro que estos japones. ¿A quién vas a tratar sostiene un robot? Sí, sí. Criando su puto robot y... Que maten entre ellos. Te compras un paquete de Rufino... Y de eso te vienen las piezas. Y de eso te vienen las piezas montando. Y mola eso, mola que puedas hacer tu propio robot. Ponele tu arma y tal, tus colores. Boyano, atiende. Me atiende. A ver si vas metiendo piezas de robo en tu paquete. Y está guapo, está guapo... La opción de poder... Eso le puedes dar espadas, los colores... Le puedes poner una cabeza de osito... A lo bello. Y mola, yo creo que es de esos que te tiras un buen tiempo ahí... Haciendo tu personaje y todo. Perfecto. Está guapo, está guapo. Y trae waifu que me queda más que la disco. Y el 22 del 7 para PS4, Pita y Switch... El hijo perdido. O la hija perdida. The Lost Child. Lo que sea. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero hay una por la portada y una waifu. Dos waifu. Aunque igual el hero es que tiene pene. Por eso Child. El juego... Es un juego de rol de mazmorra. Que... Es el creador de El Shaddai Ascension of the Metatron. Que yo no sé cuál será. Que era de PS3. Pues Shaddai Ascension of the Metatron lo has dicho. Pero es muy famoso, ¿no? Sí, sí, sí. De su... Y... Este juego me... No he visto como es jugablemente. Porque el trailer que venía aquí detrás. Pero... A mí me ha llamado la atención. No, no. No sé. Un poco la estética de que hay el rollo de que... Se supone que eres un periodista de lo oculto. Vamos, Alika Jiménez de Japón. Y encuentras una extraña niña. Mientras estás investigando una serie de misteriosos suicidios en Tokio. En Tokio estás habiendo suicidios de repente. Y te encuentras a esta chica. Y ella te ofrece un artefacto místico. Que te permite capturar las criaturas celestiales y arcanas. Y... Pues con esto tienes que ir al hogar de los demonios, de los seres celestiales y tal. Y yendo por las mazmorras. Y resolver el misterio del artefacto. Y el porqué de estos suicidios. Pues... Hombre, la estética... Mola mucho también porque vas como de demonios. Sí, la estoy... Y te sale Cthulhu. Por ejemplo, te sale Cthulhu ahí. Sí. Después algunos demonios con el aspecto más humanizado. Que supongo que serán los típicos humanos. Yo tratando de buscar imágenes del gameplay. Y... No hay muchas. Vamos... Y es raro. No, no... A ver, espérate. Creo que... Tiene aquí, mira, a Lucifer. Micael. Sí. Que yo creo que a Lucifer. Tiene a Micael. Que era el hermano de Lucifer. Pues... Parece como por turno, ¿no? Parece por turno, sí. De mazmorra por turno, parece. Y además muy Final Fantasy antiguo. Que parece que los enemigos son estáticos, creo. Y eso tienes tú jugando aquí. Tienes al ángel y al demonio. Pero totalmente, macho. Este juego va a estar coordinadísimo por la iglesia. Te hace ver al demonio. De verdad, hombre. El angelito también está... Sí, sí, hombre, vamos. Veis, y tiene aquí a la de Mone también. Claro, pero ¿quién tiene el país? Samael, que es también el ángel caído. Claro, claro. Si es que esto es satánico perdido, más satánico que Evangelion, esto. Y vamos, lo que es la estética tiene pinta de estar guapo. Sobre todo eso de que no sé si podrás capturar las criaturas y, digamos, utilizarlas en tu grupo. Pero vamos, mola. Y eso tiene también el toque de misterio de por qué se suicida la gente. Está chulo. Esto es muy random, pero me ha recordado porque digo, ¿te imaginas a Kazoo lo que la pone? Que si hicieran una versión tipo waifu. Me parece que hay un anime que es de esto de Lovecraft de waifu. Tienes que juntar la luz de cada año y no sé, vamos. Tiene aquí a Balbucia, Algua... Madre mía. Madre mía. Un viejo de gazo, viejo de gazo, sí, 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 sí. Y pasamos al 26 de junio para PC, PS4X con Switch. Uno de los megatones, creo yo. Y es una especie de Tetris. De Dejo había leído los Lumis. Se llama Lumines Remastered. Ojo. Es decir, que es la versión remare... 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 Remasterizada. ¿Verdad? Remasterizada. Es que ya de Remastered es que el lingüismo ya afecta. ¿Qué? Y es esta versión... Es por saber mucho en grade de Robert. Y eso es como un Puyo Puyo, un Tetris... Pero eso, ¿cómo va? Que tienes que darle por timing cuando pasa la barlita de la música o...? Sí, parece algo así. Porque dice que incluye varios temas. 40 pieles con música electrónica. ¿Cuántas pieles son las skins? Lo visual. Ajá. Y con música electrónica de diversas estrellas. 40 pieles. Esto es la actitud mexicana, ¿no? Sí, sí. Entre comillas, pieles. Daniel Escandar, ¿tú dónde eres, macho? ¿O dura o...? Pues según. Y... Una de las cosas que más me ha llamado a mí, la atención del juego, es que trae la vibración de la señal en Switch. Pero Sergio, has quitado el perfil de Daniel Stander y esto hay que... Es el doctor... Es el doctor del español. No, está en literatura digital... A ver, espérate. Pero este tío, ¿dónde...? Ahí, ahí, mira... Podemos llamarlo por Hangouts en directo y... Pero a ver, ¿no tiene localización estas cosas? No, pero este es el español. Tiene pinta también. Bueno, ¿qué español escribe Pierre? Y a ver... Podemos llamarlo por conversación de Hangouts. Pues un español muy español. ¿Uno es el que se llama Claudeedron Down en inglés? A ver, tiene LinkedIn. Vamos a verlo. Vamos a contratarlo. ¿No? Contratarlo para la dama. Ah, aquí vive Manchester. ¡Hostia! Este es muy blanquito, ¿eh? Coño, pues con más motivos y que es más enche el terreno. Ya por eso... Sí, 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 sí. Yo creo que... A ver, espérate. Vamos a irnos... De Salamanca. ¡Guau! El español no puede ser, macho. No sé. Será súper, súper español, tan español que quiere poner todo en español. Claro, será eso. Claro, claro. Porque si te fijas no hay nada en Netflix. Claro, claro. No hay nada en Netflix. Ni nada. Tiene la vibración HD en Switch. Incluye un modo para dos jugadores. Eso sí es loculloso, la vibración HD. Que ya te lo veis... En plan que si entra el mando cuando está pasando... Te siento cerca a mí llamando. Pues mira, un juego de waifu de liga con mandos de Switch. Que te pones... Espérate. Ay, bueno... ¿Cuál era el grupete? Pues el... Ah, este grupo de... De malestar... Ah, algo que sé. El Guitar Hero. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuál? El que era... Iba todo hostia. Hostia, no lo sé. No, 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 no. El Dragon... El Dragon... Dragon... Ah, hostia, me cago en el puto. No me acuerdo. Bueno, como he dicho yo, este es lo que he dicho. Que es la canción más chunga del Guitar Hero, tío. Que es un meme, casi. No sé. Guitar Hero... ¿Qué tal? ¿De Fire of Flanks? Esa. Esa. De Fire of Flanks, ¿de qué entieras eso? Coño, que malmachón, no puedo creer que no me ocurre de esto. De Dragon Force. De Dragon Force. No me va a salir el nombre. Pues a ver, ¿qué le decides? Dragon Force, te pones la canción y a disfrutar. Vibradógrafi. La cantidad de hospitales que van a tener que atender a la gente con Joycon en el culo. Ese es como el que ha salido hace poco en las noticias. ¿No has visto que la se ha comprobido del culo? Bueno, pero eso ya es. El tío dijo que es que seguramente se me había trabado la semilla. Es maravilloso. Me trababa la semilla. Es absolutamente maravilloso. Ese tío es dios, vamos. Y ahora pasamos al 29 de junio con un port que es bastante interesante. Que para Switch, PC y Xbox One sale Crash Bandicoot & Swing Trilogy. Es un port bastante fuerte, sobre todo para Switch. Sí, sobre todo el carácter simbólico que tiene, ¿no? Que ve un símbolo de Playstation en Nintendo. Switch y PC también. Y hay que decir también que con Spyro va a pasar lo mismo, que va a llegar más tarde. Sí. Y da la impresión de que hay un poquito de boicot. Para que como nos saquen la portátil y además con los otros, la gente se va a tirar la portátil. Me da la impresión de eso. Que saben que Switch y venden. Además que no dejan de ser, digamos, franquicias de, digamos, Play, de Sony. Pero ya están liberadas. Sí, ya están liberadas. Pero digamos que como de esto tendrán las posibilidades dentro del portátil. Pero no, pero es que ya la exclusividad es que sale la otra en PC, One, PS4, pero la Switch sale más tarde. Ah. Sí. ¿Por qué la portátil? Nintendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Nintendo? ¿Pero qué? Pero bueno, en este caso solo salió en Play 4 y ahora salen PC, One y Switch a la vez. Sí, sí. Y una curiosidad es que van a quitar los easter eggs de Naughty 2, los van a quitar. ¿Qué van a poner en su lugar? Porque antes ¿qué salía de Naughty 2? Creo que antes Coco salía viendo que era un gameplay de Uncharted o alguna mirada de esas, me parece. Y ahora ponen que ve a Crash o algo de eso. Vamos, han quitado todo lo relacionado con Naughty 2 en la época. Sí, ojalá salía en el Grand Prix del verano, en la partellita. Yo creo que... Un tío, pues en verdad, la escena esta que se ve en el trailer que va a Crash en el cerdo, le pones la música del Grand Prix y pega. ¿Qué ha mandado al final? En el cerdo, eh, el Grand Prix. ¿Qué ha mandado al final? Es más, es que tiene el tren entero también corriendo de la roca. Sí, 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 ya está, ya mandado al final. Y nada, aquí tenemos un port, digamos, tocho. El 29 también sale para PC, PS4X1, MXGP Pro. Al parecer es una franquicia de Milestone, que es un reinicio de la saga de este juego. Ah, vale. Claro, es de Motocross, ¿no? Sí, es de Motocross, pero dicen que es un título aún más mecánico, más profesional y mucho más personalizable. Y que tiene que configurar la moto a partir de métrica, a valores reales. Sí, bueno, eso en realidad también, eh, lo jugaba así, de Gran Turismo, lo que era. De Gran Turismo también lo tenía. Aunque en el último Gran Turismo se había criticado mucho porque lo ha vuelto como más simple todo eso. Pero el Gran Turismo hasta ahora, eh, tenía un modo que era súper realista en ese aspecto. Yo no sé, yo no sé hasta qué iba a llegar a este, pero mira, la han intentado, dice, hacer muy realista, nueva física, creíble, gracias a un nuevo sistema de agarras. Y a quien le gusta el Motocross así más, digamos, salvaje, ¿no?, entre comillas. Pues aquí está este, pinta bastante bien. Yo es que no podría, es que no soporto y ponerme guarro con barco. Entonces, no podría. Muy aseadito. Sí, sí, sí. No me gusta este esmoja. Pues mira, hoy hemos traído el MotoGP y a su vez este, mirad, le dais varias dafales aquí. Y ahora, otro de conducción, que es el 29 del 7, para PC. PC4 y Xbox One llega a T-Crew 2. Ya sabes cómo es T-Crew 1, el bombo que se le dio y después paso sin pena ni gloria. Y bueno, decidieron darle otra oportunidad a la saga por lo que se ve con T-Crew 2. Y han metido lo que es Calera Urbana, Rally, Lanchanmotor, Acrobacias Aéreas. Pero eso no estaba ya en el otro. Lo de... Lo de que era como un radiocontrol, creo que no. Lo del avioncito y tal. Creo que han metido algunas cosas y la han pulido un poco más. Sí, pero vamos, aún así... Es el típico juego de coches, si te gusta algo así y tal. Mientras esté bien hecho y tenga variedad de coches y esa mierda. Me recuerda mucho al Burnout Paradise, que era como un coche y va haciendo desafío y tal. Pues aquí está T-Crew 2 para quien le guste. El 29 también llega para Switch un port que es Wolfenstein 2. Vale. Que nos vuelva a dejar claro pues que Switch está un poco más abierta. Ah, eso es. Porque yo... A los juegos adultos, digamos. Sí, yo hace un año o dos me decías que Wolfenstein 2 iba a estar en Switch y te digo... Ni de coña. O el Doom. Sí, o el Doom. Y mira, aquí está el Wolfenstein 2. Que por cierto... Si tiene una pega... Vale, sí. Raja de eso ahora engancho yo. Tiene una pega que ocupa 23 GB, pero a su vez yo también pienso que a lo mejor no puede pesar menos, ¿sabes? Bueno. Sí, pero luego piensas Mario Odyssey con tu culpa, tío. Pero el Mario Odyssey en gráfico ya a lo mejor no... Tiene la misma resolución, eso ocupa lo mismo. Sí, es que habría que ver con tu culpa en PC. Y... Pero vamos, que puede ser culpa de la compañía por haberlo comprimido más. Por haberlo, digamos... Y aún así no es lo mismo hacer el juego de cero en Switch, como en Mario Odyssey, que hace un port... Que por mucho port que sea no es tan fácil... Pero eso, que habrá que ver con el juego, porque si empezas lo mismo... Es cagada de la compañía que pensé tanto. Hombre, pero a lo mejor... Es que es 20 y 3 que cae el normal juego de hoy, ¿eh? Pero es que a lo mejor la gente va de sobra en PC, en plan... O los Blu-ray tienen mucho y dicen... Pues que a lo mejor lo podríais currar y comprimirlo un poquito. Yo acostumbraba el Torrent a descargar el juego completo. Normalmente 24 e incluso 50. Ya, 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 pero que... Que habría que ver si se pueden comprimir más los juegos, pero como claro... Cada vez los discos duros son más grandes y me parece que ya las compañías ni se esfuerzan en eso. Habría que también tener la resolución que pierde y tal, porque ya... Digamos que estamos en nueva generación. Sí, sí. Si lo comprimen mucho, lo vamos a ser como una mierda. Eh, por cierto... Puta mierda de poner desde un paso. Pero puta mierda. Eso tiene una... Está optimizado... Fatal. Lo digo yo que me lo he comprado, ¿eh? Pero fatal... ¿Sabes cuál es? Vamos a ver... La grasa es que es un juego frenético. Y los tiempos de carga entre muerte y muerte... O sea, entre muerte... Que te matan y volver a... Yo... Que eso se tira a 40 segundos... O 30 mínimo. Claro, porque está hecho para que los noobs sufran y no... Pero yo... Es que no te incita ir a saco, te incita ir con miedo al tiempo de carga esqueroso. Y no, pero para diga esa cosa sin el puto, vamos, es que te incita a ese punto. Claro, claro. Es que la cosa es que dices, bueno, tampoco es muy complicado morir, tampoco va morir tantas veces, o va a tardar un poco en morir... Pero es que hay, de vez en cuando, como unos... No sé si lo habéis jugado. Sí. A esos que tienen los retos... Tienen los retos estos... De las runas estas de diablo que te llevan a... En plan mata... Con no sé cuántas balas, no sé cuántos zombies, ¿vale? Sí. Es que eso tienes que reiniciarlo muchas veces. Y son rápidos. Hacerlo. Es que al menos te tiras 10 segundos y pierdes la primera vez 30 puto segundos de carga. ¡Es una mierda eso! ¡Qué una mierda! Eso lo que estás diciendo es que lo pongas en fácil. Eso es lo más... Es una joya, mira. Eso es como el Nier Automata, el tutorial del Nier Automata, es larguísimo y si mueres... Sí. Empiezas desde el principio. ¡Hostia! Es una manera de decirte, si no puedes con esta dificultad, bajala. Porque, vamos a decir, básicamente eso es un tutorial bastante, bastante largo. Que además que vas con... Ya al final, cuando te están dando esta locura de tu expresión, vas... Que te están cogiendo por los huevos. Y ahí más o menos puedes ver tú la dificultad a la que ponerlo. Hostia. Porque es como un reto de, si no eres capaz de pasarte el tutorial con esta dificultad, mejor bajala e intenta otra. Hostia. Y no sé, ese sistema de tutorial en verdad mola. Sí, lo que pasa es que es muy frustrante tener que repetirlo tú otra vez. Pero es por llevar típico de chulo, voy a empezar en difícil ser el puto amo, y lo va a tener al principio y dice, hostia. Vamos a bajarlo. Pero hombre, si te lo pones en difícil, en plan... Voy a morir un montón de veces, pero bueno... No, pero acá no tiene un modo más difícil, que es difícil, que es que muer de un golpe. Hostia. Hostia. Que digo, esto es peor que Dark Souls, vamos. Hostia. Porque acá es un juego súper frenético, porque acá es que te da cualquier cosa. Pero ahora buscamos que se lo pase en japonés, eh. Y nada, aquí está el Warfare Stained Dog para Switch. Muy bien. Vamos ahora con un juego un poco sidoso. Es que es el 29 de julio. Sidoso. Europa para PC. Tu Europa. No sé, yo es que lo veo como un mierda el juego. Pero a la vez me ha encantado, porque me recuerda a juegos antiguos rollo de Blob. Splatoon cuando salió el primero. No sé, ese rollo cartoon y tal, pero no sé. Esto, pero es que el muñeco saca ahí. Sí, es que lo pintas tú, es que lo pintas tú el muñeco. Es que bonito, es como los muñecos estos, las muñequitas estas. Es que a mí me recuerda a eso, a la época de Switch, Wii de Wii, del principio cuando sacábamos juegos así muy creativos, que usaban mucho el mando y esa mierda. Pues esas cosas me recuerda a mí. Como Nico. La llamaba Sidusue. Sí, me pinta una mierda, pero a la vez es eso. Pues además, creas tú las paredes, exploras el mundo, resuelves puzzles, haces desafíos plataformeros y hay diferentes enemigos. Y ahí está, el juego pinta... Tiene pinta de estar gracioso, pero tampoco tiene pinta de ser la rey hostia. Pero ahí está, está en desarrollo durante más de 10 años. ¡Hostiaaa! ¡A la voz! Juntos amigos de Spy Party. Juntos amigos de Spy Party. ¡Hostiaaa! Puede ser, habrá que ver... Espérate. Tenemos que proponer en unos meses que a ver quién ha vendido más de los dos. A ver quién ha sido el ganador de esa carrera de los 10 años. De los 10 años. Hostia, pero a los 10 años te tiras paz a esto, tío. La habrás hecho los domingos, ¿no? Echando un retiro de carrera, digamos. El estudio independiente. Independiente es FreeClear Apps. Y ahí está. Ya sabemos que soy independiente, hijo. El 29 del 7 también. Venga. Llega a Ys VIII, la que vimos a Udana. Ajá. Creo que ya salió para PC. Sí. Y ahora lo que hay es un port para Switch. De hecho, creo que este habla muda. Sí. Pues ahora sale para... Sí, va. Se le va para PC y PC. A JRP. Y ahora sale en Switch. Además tiene durante las primeras semanas de lanzamiento, supone que va a haber descarga gratuita. Creo que este tiene mucho tiempo en Japón y aquí es más... Sí, es otro juego que yo veo bastante en Switch. Sí, es muy japonés. Sí, es muy japonés. Sí, es muy japonés. Y los Ys, pues suelen ser, vamos, eso. En Japón son muy famosos los Ys. Bueno, ya van por el 8 porque llevan bastante. Y es como un juego de mazmorra, así, pero yo haganla y tal, pues mola. Y siempre está bien eso, la variedad de Switch. Estos juegos megan mucho. Ahí está. Y ahora llega el 30, a finales de mes, para PC, PS4, Xbox One. 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 Max. Olha es la versión futurista del Vang. X Vang. X.. Y llega el juego RE Legend. Que es un juego que estuvo en Kickstarter, Y que, le verdad es que estuvo un buen éxito, creo recordar. Y es como un juego de supervivencia, Pero a la vez dicen que está muy centrado en la batalla… Pero vamos nada, del nuevo Bajoel Sol es el típico de eso de… Ponerte hasta los árboles, cultivando tus cositas, pescando… Pero también hay gente que va a ir haciendo regalitos Y de comercias, con tesoros Sí, un poco así tardío, pero se ve bastante libre Y que da bastantes posibilidades Y a la gente le gustó muchísimo Así que vamos, algo tiene que tener guapo Además puede hacer grupo como con otros guerreros Así que no, eso es como el típico que es Tiene combate pero es más secundario No, aquí también el combate va a tener su peso Y vamos, tiene pinta de estar chulo Y esto es otro que va a switch Y el que es el canelita Y vamos ya con el final del mes Y es un port para Switch El día 30 del 7, Trailblazers 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 Porque hay pintura y tal Y... Llego ya hace un tiempo a PC Xbox One y PS4 De Codemasters Vista Recreations y Lionhead Lionhead no sé si lo conoceréis Que era el de... El que hizo... Black and White 2 Sí ¿No era de Peter Morinox? Pues... Y es un juego curioso que la verdad es que me sorprende que no haya sido un Switch antes Porque yo cuando lo he visto es un juego de carrera Pero es que como que utilizan pintura Porque van dejando como pintura por detrás La cosa... Lo que parece es una mezcla entre el platoon y... Sí... Una mezcla entre el platoon F0 O sea... No sé si veo esto... Vamos... Y así sin tener ni puta idea Me da la impresión de que... Eh... A lo largo de las distintas vueltas tendrás que tratar de ir pasando por distintas partes de la carretera para ir pintándola, ¿no? O sea... En plan... Si ha ido por el centro de las curvas para dar las siguientes vueltas... Si el centro lo tienes pintado... Claro... Pues pintar otro... Aunque los otros aceptarán también... Intentarán pintar lo suyo Es el juego de carrera arcade... O a lo mejor si vas cerca de la... Sí... Pintar más... Te premia eso... Nuestro objetivo es pintar la pista de nuestro color y trabajar en equipos de 3 contra 3... Chaval mola... Ah claro... Es decir que vas jugando con otra gente... Porque claro... Te iba a decir... Tú imagínate que era del equipo rojo y vas primero, ¿no? Claro... Pero si va uno de las U detrás te puede ir jodiendo y pintando encima, ¿no? Está guapo, está guapo... O sea... Este día no es en realidad cada uno de los primeros... Si no... Pues entonces me lo imagino a todo el mundo frenando... ¡Todo el mundo ahí intentando ir atrás! Si tendrán alguna mecánica para que no te dejen hacer eso... Porque si no estaríamos todos frenando en plan... ¡Venga! A lo mejor no puedes parar... A lo mejor... Tú para, tú para, tú para, tú para... No sé... No sé... Pero además es un 3 contra 3... Te da más chata... Los personajes son también como muy caricaturescos... Creo que recordad que veo como una especie de camaleón o algo así... Una serrana... A ver... Maravilloso... Son muy caricaturescos y... Sí... Maravilloso... Y lo veía muy switch el juego... Y... Es que... Es que... Es muy creativo... Sí... Los colores son muy explotivos por lo menos... Sí... Mola eso... Mola la creatividad de que no es un juego de cosas normales... Es un juego arcade... Y que mira... Es una mecánica distinta y coño... Mola las cosas nuevas... Y este sí... Va a tener la verdad... Sí... Y aquí está... Trailblazer... Trailblazer Bluffers... Y con esto ha sido todo del mes... Yo no sé cuál será vuestro favorito... Pero yo seguramente me quede con el Mario... 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 Mario también... Mario y más con el Joy... Y con eso... Me ha gustado también el Happy Birthdays... Para Switch... Sí... Pero Mario... Lo que es el Megatón es el Mario... Qué coño... Penguin Wars... Penguin Wars... Ya está... El Espíritu en el Yeti ya cometido... Creo que estamos programados... Para mí hay un Megatón más grande... Que el Mario tenía este mes... Y es el E3... El E3... A ver qué nos presenta... Pero... No está mal el mes... Tiene cosas curiosas... Tiene... Varios de tal... Y coño... El Mario... Da un juego de peso... Tiene también el Vampy... Mira... Tiene también el Vampy... Mira... No está mal el mes... Es un juego de peso... Tiene también el Vampy... Y ahí está... Sí... Pero vamos... Para mí este mes está claro cuál es el fuerte... Sí... El Mario... El Mario de lejos... También está el Crash... Para quien no lo haya podido jugar hasta el Switch... Ahora... Sí... Está bien... Es que el Crash es un juego fuerte... Y... Esto ha sido todo el mes... Recuerdo... Como siempre... En las redes sociales... Nos podéis encontrar en Facebook... Twitter... Google Plus... Donde postamos contenido exclusivo... Y revisamos de todo... Nuestro contenido... También... Suscribiros a nuestros canales... Para dame... Para dame... Para dame... Para dame... Para dame... Para dame... Play, perdón... El primero entero a... Tobs... Y... Podca... Como estáis viendo... Y el segundo más... A Rain Play Review... Y los postcas largos como este... También los tenemos en iVoox... Así que... Nada más... Esto ha sido todo... El problema si os haya gustado... Y ya nos vemos en el próximo Nelmont... Hasta luego... Adiós... ¡Adiós! ¡Puta!